Flaca No me claves tus puñales por la espalda tan profundo no me duelen, no me hacen mal Lejos, en el centro de la tierra, las raíces del amor, donde estaban quedarán Entre no me olvides me dejé nuestros abriles olvidados En el fondo del placar, del cuarto de invitados, eran tiempos dorados, un pasado mejor Aunque casi me equivoco y te digo poco a poco no me mientas, no me digas la verdad No te quedes callada, no levantes la voz, ni me pidas perdón Aunque casi te confieso que también has sido un perro compañero Un perro ideal que aprendió mal a ir y a volver al hogar para poder comer Flaca Flaca No me claves tus puñales por la espalda tan profundo no me duelen, no me hacen mal Lejos, en el centro de la tierra, las raíces del amor, donde estaban quedarán Fresen No me quitan ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!